Más o menos venimos encontrados en pacientes ya de 25 años en adelante por las diferentes mecánicas que les comentaba, entonces no precisamente tendría que ser de tipo laboral ya en los pacientes que nos estamos viendo acá. Y en cuanto al sexo, pues no hay un predomino ahorita, como comentaba el señor delegado, sí predomina en cierta manera en el hombre por la actividad laboral, pero dadas las condiciones también de las diferentes causas etiológicas, prácticamente llega a ser casi similar. Destacamos que la prestación que nosotros tenemos de hacer circuito de salud no solamente son pastillas o al servicio de urgencias, sino que existe esta parte del ejercicio de grupos especiales que incluso después aprendidos los ejercicios entre los propios pacientes en el gimnasio de la delegación, la gran mayoría de las personas les van acompañando a sus propios casos de nuevo ingreso. Y así ellos van solventando las molestias, el dolor, hasta regresar sin mayor problema. También la hidroterapia, recuérdense estas tinas de Hoover, hay agua caliente aquí, es como un jacuzzi que se mueve electromecánico por un motor, entonces esto golpea la parte de la columna baja, lumbar, y las piernas, y ayuda mucho.